¿Qué pasa, changos? ¿Qué pasa, changos? Estoy nerviosa por grabar conmigo. Chicos, creo que esta niña no necesita presentación. Es de la serie de... ¿Cómo que no me hago una presentación, no? La primera cosa que vas a tener que elegir es mi skin. ¿Te gusta mi skin? No. ¿A ti te gusta el agua, Alexandra? No. Joder, pues ya no te gusta el 80% de mi skin. Es que ya me lo conocía. Mira, ahí veo el agua. ¡Bébeme! 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 ¡Ay, qué babo! Venga, pues te voy a coger esto. Alexandra Nadia, te doy el placer oficial de elegir donde quieres que caiga. Pues venga, ahí mismo. En torres saladas. Madre mía, Alexandra, ¿cómo te gusta la sal? ¿Eh, hija de mi vida? ¿Cómo te gusta la sal? Ya, yo estoy salado porque estoy buenísimo. Eso es lo que soy. No te gustaría. Me gustaría porque... Anda, no te doy emociones. Venga, juega. Oye, han venido a mi casa muy elegante, ¿no? Yo sí. No, no como tú. Ya. Casualmente, ¿no te gusta mi camisa? No, parece que las de Oda. Uff, uff, uff. ¿Pues ya no lo he ido? ¡Hostias! 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 Toma, toma. Venga, ya habías empezado y ya te están matando. Pues claro. Es malísimo. Es un Battle Royale. ¡Sandra! Venga, tómate uno. Uno, uno, uno. ¿Sabes cómo se llama esto al menos? Una poción. ¡Uuuu! ¡Uuuu! Pero con quién estoy jugando yo, con la más profesional de Europa. Ese no te lo puedes tomar. ¡No, no! ¡Uff, uff, uff, uff! Lo has dicho a las últimas, digo yo. ¡Un regalo! Ya está, Alessandra. Esto no vas a poder impedirme de usar, ¿eh? Eso bien. ¡No hay vuelta! ¡Uuuu! ¡Un regalo de un guñito! A ver, ¿qué no cojo? ¿Esto o esto? Ninguno de los dos. No, no, no. ¡Uno lo tengo! ¡Alessandra, me está viniendo! ¡Alessandra, me está viniendo! ¡Alessandra, me está viniendo lo coges! ¡Hostias! ¿Sabe lo que es leje...? ¡Alessandra, me está sorprendiendo, ¿eh? ¿Me está sorprendiendo, Alessandra? ¡Alessandra, que se está... ¡Ya lo sé! ...el mini escudo, cabrón. ¿Tú qué se está peleando, Alessandra? ¿Lo estás escuchando? ¿Dónde está la gente, Alessandra? ¡Uuuh! No, Alessandra, Alessandra, que no... No, 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 no. Ahora no te puedes proteger. ¿Cómo no me voy a proteger, hija de mi vida? ¿Cómo no me voy a proteger? ¿Cómo no me voy a proteger si me lo vas a romper? Me da igual. ¡Quién te mata! ¡Cuidado que te mata! ¡Súper Vilas, súper Vilas! ¡Súper Vilas, a su casa! ¡Alessandra, me voy! ¡Me voy porque me van a matar! ¡Alessandra, por favor! ¡A ver! ¡Uuuh! ¡Yo no tengo materiales! ¡No puedes coger materiales! ¡No, Alessandra, Alessandra, materiales! ¡Pero si voy a... ¡Voy a morir! ¡Alessandra, por favor! ¡Alessandra, Alessandra, 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 Alessandra! ¡No, Alessandra, no, no! ¡Alessandra, no, 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 no! ¡Míralo, míralo, míralo! Se cree que eres Dios o algo, ¿sabes? ¡Venga, a tu casa! Es que será malo, ¿no? Si lo mató soy yo ¿Sí? ¿Segura? ¿Are you sure about that? I'm sure ¡No! ¡No! ¡Cómo no le di! ¡Cómo no le di! ¡Cómo no le di! Porque es malísimo ¡Alessandra, cállate y ya! ¡A veréis, te lo tengo que repetir, vale! ¡Alessandra! ¡No, Alessandra, let's go! ¡Botiquín, no! ¡Botiquín, no, vale! Y poción tampoco Vale, he elegido una poción no tengo Elige o una o otra ¿Cuál suelto? ¿Esta o esta? ¿La primera o la segunda? A ver, espérate, ¿cómo se llama? ¿Esta? ¿Fusil de asalto? ¿Esta? ¿Fusil de asalto? ¿Esta? ¿Esta? Vale, no pasa nada No pasa nada Aunque me ha jodido, la verdad ¿Alguien más gente? ¡Madre mía! ¿Una muerta? ¿Una muerta? ¿Una muerta? ¿Una muerta? ¿Una muerta? ¿Una muerta? ¿Y el otro que es realísimo? ¡Let's go! ¡No le quiere, Alessandra! Alessandra, no soy dios Soy dios ¿Me puedes decir lo que quieras? Soy muy buena A ver, veo yo que tiene mucho material ahí ¿Ahora tiene que soltar la mitad, por lo menos, eh? ¿La mitad de todo? No pasa nada, Alessandra Si es que no hay problema Pero al menos déjame coger esto No Va, y suelto una curación O sea, un mini escudo No Va, piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera ¡Vamos! 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 Da igual, no pasa nada Los mini escudos fuera No quiero unos mini escudos Voy a poner más gente, Alessandra Si es que Aquí no paramos ¿Otra muerta? ¡Otra muerta! No puede coger luz de ninguno de los dos No No, no, Alessandra, es que no puedes decir que no todo el rato, es que no puedes decir que no todo el rato, tío Es que estás siendo muy cabezona, eh, muy cabezona, con esta cabeza de... de niño roto de 29 Toma 105, nada, de esa mano, soy Dios, soy muy bueno, soy muy bueno, soy muy bueno Alessandra, seguro, seguro Trixon, 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 Trixon Bueno, se está tomando una poción Ese te va a matar, te lo digo yo, te lo vamos a matar No me va a matar, no me va a matar ni ir el coño A tu casa, a tu casa A tu casa! De este es que voy a lutar, me da igual lo que digas, me da igual Uh! Y tiene más materiales que yo antes, y tiene más materiales que yo antes Y tiene más materiales que yo antes, Alessandra Hostia, menos mal que lo he visto, tío Menos mal que he visto al pavo ese, asqueroso Tiene un foco dinador, eh, ¿A qué arma quieres que lo mate? A cualquiera Que barbaridad, niño La verde La verde, vale, pues no pasa nada por la verde Hostias, hostias, Alessandra Me están disparando también por detrás Y por delante, y por detrás, y por delante y por detrás Pero esto que es, esto que es, esto que es Esto que es, esto que es, esto que es No pasa nada, no problem Eso te mata, te mata Tranquila, tranquila, encima con la verde Ahora me cura, Alessandra Ahora me cura Y ya está, Alessandra, no me asustan No, no, ya está, más funciones no, eh Joder, tienes que, más funciones no, más funciones no Niño, vienes a mi cosa No me jodas la vida Oye, me has invitado tú, eh No, 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 no Yo por el gusto me has invitado tú Hola, hola Acabo de decir que no quiere estar aquí Pues nada, Alessandra, vete Vete, vete, fuera, fuera, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, mira, no Es que ahora me da presa, lo vantame Lo hiciste a las chicas, es que ahora ya no Pero, pero sí, 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 sí Mira, 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 a ese dijisteis que no podía matarlo Pues no lo voy a matar, pero le doy a 105, ¿vale? Para que se vaya contento su casa Vale, Alessandra, míralo Mira, mira, si es que, mira, mira, pam A ver, no te está disparando Así que no puedes ver nada Vale, Alessandra, me quedan 21 Me quedan 21 Dime a dónde quieres que vaya Ya, dale, dale, corre, 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 corre Vaya Ahí, a la gasolinera esa Pero, lo que tú no sabes es que yo me voy a tomar el cristalito este, ¿vale? Si no te parece mal Vale, lo voy a coger, pero ahora te vas a quitar Es como una joya ¿Cuántos materiales otra vez? ¿En la mitad? ¿De qué materiales? Cada uno ¿De qué materiales? No, o me dices, o me dices, o me dices los nombres de los materiales o no me los he ido La madera Vale El metal El metal El oro y... Alessandra El cobre El cobre, el cobre, vale Entonces, entonces, vale, vale, vale Pues no voy a construir con piedras Y voy a tener que tirar la mitad de mi piedra Vale, yo voy a intentar gastar la madera Y como dice ella Muertísimo Muertísimo Muertísimo, Alessandra Vale, te voy a hacer un trato Mira, vas a jugar a piedras de tijeras Si ganas tú Dejo la mitad de todos mis materiales Pero cojo el loot Si gano yo Cojo el loot Y no dejo los... No, a mí no me la líes Si gano yo Dejo los materiales Y el loot Y se gano los cojos Vale, vale, de todo De todo A uno o a tres A tres No, a uno A uno o a tres A tres Piedra, papel, tijera Uno a cero Piedra, papel Tijera Dos a cero Piedra, papel Tijera No, os lo juro Esto no está pactado Os lo prometo Por cuchisima madre Que no está pactado Venga, no te confíes Porque estás teniendo un poco de suerte El meme está bien para vos atrás, eh Voy a probar lo que Alessandra No, pasa a él ¿Otra vez? Tío, es que no Bueno, voy a darle un disparo Y me voy a No, 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 pasa a él Ah, me tiene nada con al lado, eh Ah, este sí que te va a matar Este sí que te va a matar No me voy a venir Sí, me va a matar Pero es que Alessandra Yo no quiero ir a por la gente Pero es que me empieza a disparar Y no puedo Yo soy un ruso Que quiero matar a las personas Ese es el de antes Este es el que no podía disparar Este, pero el otro sí Ah, qué pena El de muñeco de nieve sí Alessandra, tío Es que eres una... Bueno, pero no pasa nada Me peleo con todo el mundo aquí No pasa nada Es que me voy a pelear con todo el mundo Madre mía, Alessandra Madre mía, Alessandra Madre mía, Alessandra Has conseguido lo que has querido Y ya está Parate, parate Alessandra, parate Parate, parate Es que, parate de meter manos, tío Cabe la puta Parate No, Alessandra, de verdad Te lo estoy diciendo, por favor Uy, que te matan Te estoy diciendo, por favor Te lo estoy diciendo, por favor En plan, como friend Por favor Me da igual que me me das, por favor Parate, parate, parate Te voy a matar Yo Si queréis ver la continuación de este vídeo totalmente gratis Lo único que tenéis que hacer es bajar a los comentarios Y pinchar en el link del primer comentario fijado Ahora sí A disfrutadlo, amigos